¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Por qué estén muy bien? Yo soy Yerse y estamos en un nuevo video de Roblox Bueno, hoy estoy más feliz que nunca porque el canal ha vuelto a ser lo que era antes Ya no solo le subo videos de bugs o de cosas que me pasan en Arsenal así diario Sino que el canal ha vuelto a ser de información y bueno próximamente les tengo una sorpresa durante el rumbo Pues no sé si definitivo pero bueno el rumbo en el que tomará el canal en un futuro Así que ya después lo diré cuando me active en la comunidad en 7 días o bueno menos Y bueno hoy estamos como lo habrán visto en el título hoy estamos para hablar de la nueva skin De las nuevas skins y bueno todas estas cosas que nos han sacado referente a las modificaciones Y nuevas skins de la Sumer Update o la actualización de verano como lo quieran decir Y bueno empezamos con la Zero Two esta que tiene el pelito de Dora la exploradora Y bueno si como podrán ver la modificaron y bueno acá lo único que hicieron creo que fue cambiarle el pelo Sinceramente no recuerdo como era la skin antes de la modificación porque pues yo no la tengo Pero lo que si alcancé a notar es que pues le pusieron el pelo más corto y todo esto Y bueno me fijé para ver si la habían modificado de otra cosa como ya sabrán bueno Ya se habrán enterado por otro youtuber porque yo jamás había hablado de este tema Van a modificar algunas skins y las van a convertir en skins 3D Y bueno que se refiere con esto de las skins 3D Pues bueno básicamente para que no estén así todas pues pues todas planas Que parece que la camisa es su piel y los zapatos mira que es esto que es esto todo plano ahí Que es eso no Y bueno a eso me refiero con 3D todo va a tener su relieve En este caso el chaleco blanco tendría un relieve mayor a la camisa o al amarillo Este porque pues va encima se supone Entonces todo debería llevar un relieve para darle un mayor parecido a la realidad Obviamente no va a ser así 100% realista o 4K full HD Pero se va a ver un poco más realista y bueno se va a ver mejor Y bueno hoy mismo Crystal Flynn que es un desarrollador Una desarrolladora o desarrollador de Arsenal Sinceramente ya no se sabe con los nombres Acaba de subirnos una skin que es la skin del Brick Battle Del Brick Battle Que es la skin del Brick Battle Que es este básicamente ese noob que Bueno les muestro Bueno básicamente es ese skin que les estoy poniendo aquí Y bueno le hicieron una ligera modificación Es como una variante Como esta skin que es una variante del skin de mago Que bueno muchas skins tienen variantes Como la del delincuenta que tiene la variante del delincuenta zombie Del delincuente cool y muchas variantes que tiene Bueno pues esta es una variante del skin del Brick Battle O como se pronuncia Ya lo vemos acá todo mamadísimo Bueno con la parte de enfrente Esta plano solo que tiene como tipo músculos Pero esta todo plano Lo que si vemos es que los brazos estan en 3D Y bueno mucha gente pensaría Pero no esto no lo van a sacar Porque bueno Porque bueno todos sabemos que los monos de Arsenal Todos son cuadraditos Hasta de sus brazos todo es cuadradito Bueno en mi caso este tiene un sombrero Pero bueno la cosa es que del cuerpo todo es cuadradito Entonces dudo mucho que lo saquen Pero no 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 gente Porque tambien nos sacaron una imagen De el delincuente y otra skin Creo eran otras skins Pues que le estan haciendo unas modificaciones Creo que es a todas las variantes del delincuente Le estan haciendo unas modificaciones Que es lo del 3D Y bueno algunas tonalidades de color Para que se vea mas chido y todo esto Si todo va como ahora La skin de la variante del skin de Brick Battle Saldría en la sumer update Y serian la segunda skin 3D Ya que la primera fue la de Boyfriend La del codigo de Boyfriend Que ahora mismo ya no se puede canjear Pero bueno se las muestro Que por suerte la consegui Y bueno aqui estamos Y bueno aqui estamos con la skin de Boyfriend Esta fue la skin Y bueno como podran ver En los brazos tiene un relieve Aquí miren Le podran ver que tiene Como en los tipos codos Donde termina lo blanco Y donde termina lo rosa O bueno morado Como le quieran decir Podemos ver que hay un relieve ahi Como tipo una montañita Y bueno Tambien Es algo ligero Pero bueno Es algo que se puede llegar a notar Y creo que tambien esto del pelo O bueno no se si Creo que si Lo del pelo tambien es algo de 3D Porque eso tendria que ir en la cabeza Y bueno eso esta en 3D Pero bueno tal vez Tal vez muchas skins ya tienen lo del pelo Pero lo que si Es que las mangas Y todo esto del brazo Lo tiene en 3D Tiene algunos relieves Y creo que aqui por Por Y creo que aqui por Los zapatos tambien se puede ver ahi Un relieve Como que sube un poquito Por ahi Pero bueno Son cosas pequeñas No crean que van a ser Algo asi super Extremado Que va a tener unos Asi Mucha Mucho relieve Pero no es algo Son detalles nada mas Para que se vea un poco mejor Y todo esto Pero lo que si es que Esta skin del brick battle Esta la variante Si esta bastante mamadisimo Y si tiene un relieve Bastante notable No es nada cuadrado Todo esto es Pues se podria decir Que todo esto es circular Porque Pues todo esto Fue hecho con circulos Para lograr hacer los musculos Esta skin la verdad Que yo la veo bastante Bastante buena Como para que Se obtenga asi Como asi de facil Tal vez pueda ser de un codigo Tal vez pueda ser de la De algun evento Que nos vayan a sacar En la actualizacion de verano Pero bueno No creo Porque solo es una variante No es la gran cosa Asi que Yo creo que Pues nos van a dar Algun codigo O pues En la tienda Tal vez Puede ser Pero bueno Yo lo veo muy improbable Que esta en la tienda Si esta en la tienda Estarian en bastante tiempo Pero por lo pronto Yo le voy mas Al codigo Recuerden que Todos estos videos Son de informacion Que saco del servidor Pues De informacion Oficial Y bueno Alguna que otra cosa Son mis opiniones Asi que Bueno Por si alguien dice No que estas mintiendo Y alguna cosa Que yo estoy diciendo En este mismo video No pasa proximamente Pues bueno Es porque yo estoy dando Mi humilde opinión Y bueno Es simplemente Lo que estoy pensando Y lo que se me ocurre Para Lo que se me ocurre Que va a pasar Y bueno Si no pasa Pues excelente Pero si pasa Como la vez Que subia el video De esto Del boyfriend Y Garcelo Que fui Creo yo El unico hispano Que hablo de esto El unico youtuber De arsenal hispano Que hablo sobre Las skins Del boyfriend Y todo esto De Garcelo Y si hay otro Por ahi Pues perdonen Que no me he enterado Asi que bueno Eso paso Y fui el unico Según yo Que hablé El unico youtuber hispano Asi que bueno Si no estas suscrito Recuerda suscribirte Para que no te pieras De arsenal Y bueno Próximamente Yo les digo Que les tengo Una sorpresa Sobre el futuro Del canal Que tiene que ver Con muchas cosas Que no tienen que ver Con arsenal Asi que suscríbete Si no lo estas Y bueno Espero que te encanto Este hermosisimo video Si es así Suscríbete Actual la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis hermosisimos videos Y nos vemos Hasta el próximo video Adios